Ponte listo No, pero mi pregunta es, o sea, no fuiste interesado en su vida, pero si te gustaba su contenido Solamente el Chavo del Ocho Solamente el Chavo del Ocho Le llamaba la atención este, el otro wey, ¿cómo se llama? A ver, es muy fan ¿Kiko? No ¿Nyoño? No, pero nombres así reales, no se me acuerdo Eh, pues Kiko es este... No, pero no es Kiko ¿Edgar Vivar? No Eh... Ramón Valdés Ah, pero pues, es que ¿sabes qué, wey? Que ese dato ya venía de familia, de familia de famosos, por eso fue si famoso, yo creo No, pero digo que me dice, wey, si me encanta, mi maestra no te va a ser Me interesa, me hace de toda la vida, de todos los wey A ver Pues fíjate que también dice Eh... Eh... También, no, el actor que hace Kiko, ¿cómo se llama? Este... Bueno, pues ese vato dice que también Don Ramón era como, era el eje central de toda la serie Dice, si quitas a Don Ramón, dejas a... al que protege el chavo, dejas a la chilindrina, este... Huérfana Ah... Ah... Vamos a caer, ay, wey, a ver que misiones tengo Resistencia Ah, yo tengo que hacer una ahí Este... Este... Dejas a la chilindrina huérfana, a Kiko, a... a la bruja del 71, la dejas sin... sin motivo de vivir en la... Ahí encontré, aquí está, wey Sin motivo de vivir en la vecindad Ah, hay que arribar el eje sin... Sin este... Sin quien... Ah, es quien ir por a cobrar a la... a la red, entonces sin la necesidad de ir a... al lugar O sea, dice, es el eje central de toda la serie ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el chavo? ¿El chavo es un relleno? ¿El chavito? ¿Ay, chumalaguió? Ok... ¿Destruye estructuras con tanques? ¿Ande? ¿No? ¿Tampoco? 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 Ok, tengo que... ok, ahí te lo traigo con tanques, a ver Tampoco, ¿Tampoco? 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 Tampoco, ¿Tampoco? Ay, yo tengo que nomás recargar el vehículo a un... O un... Nomás recargas hoy en un vehículo, güey Ahí un Papa ¿Recargar combustible, te refieres? Si Ok Pues vamos A eso no es bueno, porque aquí está hincho de gente aquí No, se va a cerrar, se va a cerrar Ah, se cerró, no Verga, se está con él No, me voy, voy No, me voy No, me voy a cerrar, se me cae la puta guay como que me está molestando Ahí lo dice, yo no dije nada Ah, eres tú, güey Ya Ya Me hubiera Daño, destruir estructuras A ver, si me hubieras dicho Bueno, de haber sabido Hubiéramos caído ahí en el clarín y ya ganamos ese tanque Ven Ponme a la tanque, a ver No, a ver amor, vente Tengo 30 segundos para hacerla Nomás, te lo juro Así me dijo, tienes 30 segundos Perdón, es que no saqué mi licencia de chofer Fíjate que pensé caída y comprar un carro ¿Tú qué piensas de eso? No, pero ya sería más de salir así contigo Ya poder ir a tu casa más fácil Y decir, ah, güey, pues voy a ir a la casa de calle Y ya podríamos, o sea, también ya podríamos así Ah, güey, pues vamos a Vamos al centro, güey Ah, pues vamos Sí, pero también el camión tiene tráfico O sea, no es como que nomás tú tengas tráfico No, no me guste No, me se agarraron el No No, acá está, güey Voy Ah, pinche favor, sí, pero ni necesito nada Ah, no, es un jugador Ay, no, 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 no Estoy estorbando, cabrón Ah, güey, putos bots No mames Ah, güey Pero mira, ya sabemos que también los no saben jugar Mames Mames Ya, ahorita estoy seguidando Bueno, ya terminé Bueno, ahorita te la paso ¿Pero qué? Ya no comas A ver, cuánto has comido Bueno Bueno, no has comido nada Come un poquito más Luego su mamá de la niña, güey, está molestando ¿Para ir a la casa, está bien? No, pero a veces no he estado mandando mensaje A ella ni le respondo Loca ¿Qué? ¿Para que ya te la dejas? Sí Pero pues Ahora digo Ay, qué pinche Dilema me fui a meter, güey Sí, o sea Pues sí, pero Pues digo, este Yo creo que No, al final de cuentas Ella quiere como hacer una Una pelea de egos Y pues no, la verdad No me interesa a mí hacer una pelea de egos con ella ¿Sabes? Al final creo que ella lo siente como una pelea de egos Como una pelea de No Está bien, está bien Está bien Sí Sí Nomás no vayas a tirar nada Ten mucho cuidado Al final de cuentas Creo que es una lucha de egos para ella Y es un de No, pues es que No me prestas porque No te presta la niña Porque Ella Yo me aseguro Como que ella cree que lo hago así No te presta la niña porque Porque no Por mis Por mis tanates Porque Soy más cabrón que tú Y ella es así No, pues Me tienes que prestar ¿Sabes? O sea Creo que al final de cuentas Creo que ella lo quiere ver así Y pues no Nada que ver Ni al caso Digo porque También esa es otra cosa Que a mí me decepcionó mucho Que empecé a buscar yo Programas de ayuda para A hombres Y no, güey No hay nada, güey No Eres vato Tú puedes Eres niña No No puedes Si eres mujer No puedes Tengo que ayudarte Si eres hombre Claro que puedes Que no puedes Tú solito Mi rey Si 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 no Y la verdad es que Siendo honesto No Lo hice nada más Por el morbo El morbo De a ver si había Pero no No hay nada Si nada Nada Si yo creo que uno Un papá Cuando queda soltero Es así como de Ah pobrecito Pero pues Que salga solo adelante No es imposible Hacia la verga Y el de Una mamá Así es como de Ah pobrecita Dale cien mil pesos Ah no mames Si Pon su Pon su caso en Este En cinco medios de comunicación En cinco medios de comunicación distintos Y Y este Dar una ayuda de por vida Hasta que su hija cumpla cuarenta Y tenga hijos Así Hombre Ah Pero el hombre puede Solo Yo que La neta si Eh we Si no que poco hombre Como te digo La verdad es que no es que Me esté quejando Como tal Pero si Eso se me hace así como de Una mamada Mira Hay cofres plateados Mira velo Tiene que estar en una de las esquinas En una de los cuatro puntos Mira Cuatro puntos cardinales Ahí está mira Mande Te acompaña a hacer del baño Ajá Tú te atras Tú te suje ahí abajo en la cocina Aparte Ay we Tú quieres que tal Te dije hace rato Que si querías ir al baño Y me dijiste que no Mira Mira Como brinco en ellas Mira ¿Estas son telarañas? Si son telarañas Telarañas de araña ¿Este juego ¿Este es de araña? Mande ¿Este juego ¿Este es de araña? Eh no Es un juego que tiene telarañas Pero no es de telarañas No pa' No pa' Me hacía un telaraña Me hacía un telaraño Voy Ahorita te acompaño Vamos We Creo que Whatsapp me está dando un chingo de lag O como de Si o sea Como de lag Como que me da un chingo de retraso en el juego Porque de repente pasa algo We Déjame voy a esconder Y Upi Es navidad Prometen ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No manches No, no te mueres Entra acá No manches A nada te curé ¿Qué es ese, güey? ¿Qué es ese, güey? Ay, güey Cuidado, güey, nos están disparando ¿Sí puede subir o te hago el paro? Sí, sí Móvete Eh, te fijaron con objetivo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? No me lo estás poniendo en la cara Por favor, no me lo estás poniendo en la cara ahorita ¿Ya ni más están más? Sí, pero aquí no agarra el internet, ya te he dicho ¿Qué pedo, güey, nos está poniendo en la cara ¿Qué pedo, güey, nos está poniendo en la cara? Upsi, upsi No No, no hay nadie Vente Tengo chingate estas Chingate estas ¿Traes armas? Si traes armas, verdad me imagino Vente Todos los están más Todos los están más Con la Purimax ¿Sabías eso? No, no sabía ¿Chingarnos esto? Puto No mames Le hicimos la vuelta Bien perro Vámonos ya wey Vente Súbete, súbete, súbete Acá te puedes curar Puedo creerle que se hayamos dado a la vuelta Si wey Bien perro la neta Yo también puedes hacer esto, mira A ver Ah, y pararte Pararte en la colita, pararte un impulso Ya, vámonos Esos son los que se agüene M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Ven wey, ven agarra este Y si me lo quitan Voy a llorar, si me lo quitan Voy a tenerme triste Uy, drop wey Hay que aguantar el drop que va a quedar aquí al lado Hay gente wey Vente acá wey Ha salido en los pasitos Ah, es que tú ya tienes activado el modo sordo Wey, el modo sordo wey ¿Verdad? Haz de cuenta que a mí los disparos Oye, ¿viste? Los disparos wey Y los pasos de la gente Me aparecen en la pantalla wey La neta wey Si te hace el juego más fácil wey Ok Por lo menos sabes Por lo menos sabes Dónde pueden estar wey Mira ¿Me están disparando? Es que también no escucho bien el juego Por el puto whatsapp Vente No Yo no veo nadie Ni disparo Bueno, aparte tengo el audio pagado Ay wey ¿Aquí tenemos gente? Si, ya vi, ya vi Ya wey Tranquilo Pero falta aquí uno wey Ponte bien verga dos, falta uno Ahorita vas a ver que va Mira, 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 ¿sabes qué hacer? La aparición es que se despegaría dos, ¿sabes qué? Sí ¿Ya vi? No creo ¿Sí? Vámonos wey Tal vez si está lejos de aquí wey Aquí hay gente Gente, 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 gente aquí Está escondido para que te pongas bien vergas wey Ah wey Vente Va a intentar salir wey ahorita wey Está en esa casa wey, está de campero wey No mames wey, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ah wey ¡Oh wey! ¡Oh wey! ¡Oh wey! ¡Oh wey! Nunca me di cuenta de cuentos que daban, ¿sabes? ¡Oh wey! Ok, buena wey, te aventaste al último wey Che va tu cajeto wey De que no te mataron Y ese era el del contrato, ¿eh? Che, che caín Che cajetín Te voy a decir cajetín ahora No, eres el cajeto cajetín El cajetoso ¿Estuvo bien, eh? Sí, estuvo bien Estuvo bien porque nos quedamos un ratote en la tormenta Sí Remontamos a un dúo bien perro Estuvo perro, estuvo perro, güey Yo creo que sí, ¿eh? Y si aumentará, a ver A ver ¿No aumentó tres? No mames, no aumentó tres en mi cojín Qué chafas Miraba que tuviera un tres ahí, es muy bonito Yo tengo misiones De conducir sin salirme de la carretera Así que donde sea Vamos a caer acá También me gusta que en el lugar de estar alejado Porque si me gusta darme tiros Ok Voy a andar con unos 100 pavos de perro Como mínimo, ¿sabes? ¿Estás alojo? ¿Estás alojo? Está arriba, mi ñeñe Mi ñeñe consentido A ver, mejor para abajo, güey Porque es que arriba Taz, 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 taz Ah, estás arriba No manches No llegué Ay, ca No me hagas ni corona Tan pro que era Ese güey me mató Ese güey me mató Sí, ya vi Abrir, güey Ay, aquí hay un puto rata Ay ¿Qué onda? Luego se mata uno Es que sí me quedé arriba Pero vi que cayeron bien muchos Armas moradas Aquí la época es la morada ¿Ande? Mítica 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 Fíjate que no está mal hecha Pero es en ese estilo Como caricatura Está bien raro Sí, se ve feo Aparte como Con un mod Aquí, como de gran mod Hay forma Ya, pero en el pinche Recho Para mí Para mí Para mí Por sí Mítica Mítica My Little Pony Me preguntaba quién será My Little Pony Vamos a quedar a matar a los AFK Las Malvinas, ¿verdad? Qué bonito ¿Pasos? Sí, hay gente puesto, será un bot No creo, creo que donde tú sí hay gente Cúbrete güey, o sal de ahí ¿Se murió? Sí Lo mataron, güey Tenía una espada, una escopeta Bueno, amarilla ¿Neta? Sí, yo no sé Yo no sé Ah, güey, güey, güey Bien putiza, güey ¿Tienes gente todavía? Ya la vi, güey, ya la vi, güey Ah, güey, güey Ah, güey, qué buena A ver la escopeta A ver la escopeta Pueblo Y que lo mata con una pinche gris, güey Si tenía ese Qué coraje la neta Ten Tómate esto Y este antes Tomate chiquito antes Déjame, ya, deja de presumir tu pinche escopeta Ya Perdón, pero es nada de la boba No es nada de la boba Ay, ya se ve Que el escopeta nomás hace el pinche de daño O sea, es de solito ¿Cuál, loco? ¿Tú te fuiste? Te caíste No, es que en las Malvinas No, es que aquí ya no es Ay, ahora sí se ve bien hermosa, eh Vamos Y crear una empresa manufacturera de De lápices Ah, yo también tengo esa misión Ay, menú te aparece ahí Soltar uno Ah, aquí hay otro, mira Caí, aquí hay otro Ah, qué cagado Sí, bueno Vámonos, vente Ay, güey, qué maldito Ah, muero, vale ¿Para qué? Ay, no sé Se iniciaron a Chao A Chayito Anónimo se derribó a sí mismo Con las acuestas Ajá, si se mató Ajá, jajajaja Ajá, jajaja Es competido Mamá, si, si, si Si se mataron Y se mataron Oye, güey Ajá, jajajaja Ajá, jajajaja Ahorita nomás se le puedes poner A las camionetas Ajá, jajajaja ¿Qué pedo, eh? Espérame, no puedo cambiar el puto escape del lugar Ahora sí Va a tomar el escudo Está bien Vamos a tener el viento Un pinche atrapamús ¿En el trailer se podrá? No, no, ah, no, sí A ver Córrele, córrele Ah, no me atropí Sí, 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 se puede Toma Ah, hay que mostrar otra cosa, se me olvidó Hopiti Ah, allí había un hopiti hopiti en la tienda ¿Cuándo? Ayer o antier, no recuerdo, había un hopiti hopiti en la tienda ¿Un hopiti hopiti? Ajá ¿Cuál? Con un hopiti elemental de fuego, de hielo Ah Y el del cubito es como morado No creo Ya Está, esa por si la quieres Ay, mi amor Ya la trompiste Ya rompiste Tu mona Ahí está ya Ahora estás dando vueltas hacia los pies Ay, cabrón Sí, la verdad sí, qué pendejo Esa pena ¿Qué? ¿Te bloqueó? Sí Ven Hazlo bien ¿Estamos en zona? Ahora estamos en zona Sí, sí, sí Yes, yes Yes, yes, yes Yes en inglés Le puedes poner también nitro Ah, no es cierto Pero estaría chido, ¿no? Sí O alas de ángel Ese güey está desde el pinche Como dices desde casa A ver, a ver Vamos a bajarnos para hacer daño Porque tengo que hacer daño con Con exóticas Y aparte Y ese güey está bien abierto Ah, ese me perdió Déjamelo güey, déjamelo Déjamelo Ese pinche papanata Vamos a ver qué tenía güey Vamos a ver qué tenía güey Puente impotente Usa puente impotente en el vehículo ¿Cuál es puente impotente? No, dice cruce el puente impotente Conductos, cerradero, la frontera, caverna, ardelea, estación, oblatos, cañón Oblatos No va a ser el nombre de un puente Pero no sé cuál puente es Hay un montón de puentes en el mapa Ay, mira Ay, perdón Ay, perdón Que nada ¿Qué fue eso? Me equivoco Ay, güey Ay, cómo es la vida Ah, no, aquí no vamos a salir de la zona Ah, no, aquí no vamos a salir de la zona, güey No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos para acá ahora Vamos, traemos todo terreno ¿Qué le vale a este hijo de su puta madre, güey? ¿Te vale, verdad, güey? Creo que debe repararlo Aquí hay una estación de gas No, pero ya Ya mejor lo voy a dejar ahí, güey Voy a dejar por las buenas Ah, mira Mira qué suerte tengo ¿Un reparador? Sí Úsalo, 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 úsalo Voy por un arma Voy por un arma Espérame Nos conforma a lidiar con valor Aquí andamos Aquí andamos Interrúmpelos, interrúmpelos No, güey, ya lo revivió Aquí andamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo Ay, güey, yo creí que era aquí Dejé todo ¡Ah! ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate 180 180 ¿Y sabe qué, güey? Voy a estar de noche Uy, yo ni veo nada Ah, los bajaron, güey Espérate, había No, güey, lo hubieras dado al otro, güey Estaba en elzada, estaba adentro Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos por él, güey Vente Vamos por él, güey Ah, me caí, güey No mames No, güey 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 ¿Dónde está, güey? Por ahí, por ahí No, güey No, güey No, güey No, no salió de ahí Ah, ya lo vi ¿Ya lo viste? Sí Le metí toda la puta Escopio, pinche fusil Se lo metí en la cara, güey Ah, ya, 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 mataste ¿Qué tema es bien, bro? Mucho falta su compa Aquí está Se metió aquí contigo 85 Qué buena, gracias Ah, mira Mira la que te dio Ahora está esa Mira, güey Hay un chido Esas copitas En la zona de tambor Torada, güey Sí Como mi corazón No sé cómo voy a llevar mejor este Y de fusil Voy a llevar este mejor Porque fusil Llévate Esa escopeta Ah, no, güey Ah, güey Ya nomás quedan Un momento Ya sé Es como si en el dungeon, güey Ah, ya le hablé Y no, ya no Neta Chivato, güey Bien cotizado Es como si fuera tan importante Sí, hay que Hay que Hay que Clarina aquí Hay que Campear aquí Hay que Clarina Nos quedan Cinco, güey No, no, bien chitados Aparte, tengo un finche pescadito de los distintos Aparte Eso de que Se ve, es un poquito Y tenemos vendaje Y tenemos a Dios de los soldados O sea, qué podemos perder Es que sirve cosas O sea, eso es fácil No, que es lo de los asuntos de vídeo Ah, no me voy Ya ve lengua, ya güey Oh mami, yo llevo Tú llevo uno y tú llevas los seis Por eso no estabas Por eso estaba caminando como menso ¿De dónde, güey? De esa posición, desde arriba Ya vi, güey, sí, ya vi, güey ¿Se quedan gordos o ya no? Sí No, me quedan en el fondo Tengo esto, ¿lo gusta vos? Eh, no, más adelante hay que usarlo Mira Yo creo que si alcanzamos ¿Crees que alcanzamos a llegar a esa A esa telaraña? No sé, no, no, no creo No creo Va a bajarle Hay que, a esa cornisa Ahí está Sí, te bajas poquito nomás Vente, güey, vámonos al tiro No, no te veo, güey Queda un dúo, güey Mira tu madre, güey Ah ¡Ah! Yo no los veo, güey. Están hacia arriba, ¿no? Ajá. Yo los mato, pues. Muy saltos. ¿Están, güey? Yo aquí no lo veo, pero escucho pasos arriba en la montaña. Ah, es que no son dúos, güey. Vente, vente, vamos. Mira, ven acá, ven acá. ¡Guau, mames! ¡Ah, huevo! Ya sé, güey. Ya tuvimos cuatro, güey, en nuestro cojín. Imagínate, güey. Tendría que tener cuatro. Más que tres, pero menos que cinco. Un privilegio. Un privilegio. ¿Cuál es la experiencia que nos dan por ganar una partida, no sabes? No, no sé. ¿Qué pasó, Melody? ¿Necesitas un asiento? Súbete tu silla a la rosa. Entonces, ¿qué quieres agarrar como asiento? Pues agárralo, jálalo. Con las dos manos, con las dos manos. Yo te lo detengo. Eres bien, mentira. Para el otro lado, para el otro lado. No manches, ya ganamos dos partidas en la mañana, güey. Somos bien re pros, güey. ¿Qué pasó, güey? Ahí está. Deja ver qué misiones tengo, güey. Ah, está acá. Mira, es acá el puente, güey. Me había fijado que me marcaba dónde era el puente. Fíjate que ayer estaba jugando el de siete días, güey. Y está más o menos, ¿eh? Sí, tiene lo suyo, ¿no? Digo, la verdad es que... Para hacer un buen juego, pues le hace falta así como que... No sé. O sea... Sí le veo mucho futuro, pero está bien raro la... Para empezar, creo que la pinche experiencia es un tarda un chingo, güey, en subirte de nivel. ¿Puede hay experiencia en sí? Sí, güey. Sí, güey. Pues, tiene... Hay experiencia, pues, este... Vamos acá, güey. Al ladito del puente. Te marqué el puente. Este. Ahí voy para allá, güey. Yo traigo armas y escudos. Sí, hay algo. Ah, le contrato. A ver. Veo. Ah, ya vi dónde está el dúo, güey. Ay, mira, ahí patrón. ¿Qué patrón es ese? Ahí está, güey. Contrato cumplido. Sí se para, inténtalo. Ay, güey. Ahí llegué. Y había dos, eh, pero no sé dónde está el otro. Ahí está arriba del techo. ¿Qué andas además? Nos vemos otra vez. Nos vemos. Me recuerda de puente a San Tierra. Digo, yo vi a los dos. ¿A dónde está el otro? Con el otro lado de la mesa. Ahí, güey. Pero bien. ¿Dónde está? No, si es alguien, güey. Si es alguien. Ay, güey. Son dos o uno. Es uno, güey. Pero ya se murió, güey. Te dije que ya se había muerto. Le bajé un chingo al güey. No, si te digo que estoy siendo bien tóxico, güey. No, tú no me gustas nada. Tú no me gustas nada. Oye, ¿el ganchito para qué sirve? ¿Eh? ¿Ese ganchito para qué sirve? Ah, para pescar. Alpón. Ah, alpón, perdón. Ah, sí, para pescar nada más. Eh, pues atraes a la gente también. O sea, por ejemplo, si le pegas a la gente, lo jalas hacia ti. No sé si... Ah, el otra vez lo usé, güey. Estaba en una... Estaba en una torre, güey. Y lo usé. ¿No te acuerdas? No, sí. ¿Quiere que... ¿Quiere que estaba ahí? No. ¿Usas ese? Si estás en una... Si estás en un lugar alto, lo usas. Lo jalas y le haces 75 daño. Y aparte, si... Desde donde lo jalaste, cae. Y la altura es grande, güey. Este le hace daño de caída también, güey. O sea, si sabes usarlo, güey. Lo matas por puro daño de caída, güey. Pues básicamente, güey, sí. Si eres pro, güey, le puedes matar casi por puro daño de caída. Sí, cositas las compré porque soy rico. No, de hecho yo tengo... Yo tengo... Tengo 2300 de oro. Ay, yo me lo gasto, caro. Yo me lo gasto, güey. Yo voy a poner desafío, porque me piden desafío. No, yo también. Yo también, pero por ejemplo, ahorita. Por ejemplo, ahorita. Tengo una misión, que era gastar barras. Y... Estoy juntando para gastármelas, la verdad. Gente, gente. Ya los vi, ya los vi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo metiste y me lo di? ¿Eh? Ven. ¿Te estrellaste contra los tanques de... De gasolina? No, no sé. ¿Y el carro? Pues, explotó. Jejejeje. Vente, vamos para... Ah, no, vamos para acá, mira. ¿Los necesitamos el carro? Eh, sí, pero ahí hay uno. ¿Qué? No, te voy a inflar globos. Allá abajo tenías muchos. Muchos ya inflados. ¿Para qué te infló más? De hecho, puedes pescar cosas interesantes. Si a tiro te encuentras uno y estás cerca del agua, te puedes pescar hasta armas. Y a veces te salen mucho mejores armas en la pesca que en... Que looteando. De hecho, hubo un tiempo cuando jugaba con Dani, que era mucho más rentable. Te salían un montón de alpones y era mucho más rentable estar pescando que estar looteando en cofres. Te agarrabas mejores armas. No sé si ahorita todavía sigue igual. Pero si era, en un momento dado, si era mucho más rentable... Este... Sí. Andar pescando con arpón. Vale, vale. Mucho de lo intento. Ah, bueno, te dejamos que me equipe a tomar ese escudo. Aquí hay otro, güey. ¿Por qué lo lleves? Sin su madre, aquí hay un tanque aquí. Me voy a tomar aquí. Vale, si me tomo el otro. Ah, es que había una llama aquí, mira, aquí hay otro. Ah... Como dice, que es el corona. Eso es un cariño. Mira, que hay fresas azules. Naturalmente, diminuó aquí, que es el tipo de son. Es un hombre que sí, como que... Es un hombre de multicuentas. Sí. No hace falta una buena escopeta. Trae una, pero... Ojalá bien. Aquí hay una escopeta. Verde. No. Oye, hoy no tengo escopeta. Oye, no me voy a disparar. Están arriba, ¿verdad? Porque aquí ya no me voy a disparar. Están ahí atrás del puente, güey. Aquí están, güey, están bien tocados. Está bien tocados, está bien tocados. El otro, el otro, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Está bien tocado, también está bien tocado, también está bien tocado. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡No! Recógeme, 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 recógeme. Con la F. Bueno, no sé. Salta y avíntame, salta y avíntame, salta y avíntame. ¡No! Está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien, güey. Yo que tú mejor corre, güey. Yo que tú mejor corre, güey. Corre mejor, güey. Mejor vete de ahí, güey. Escóndete, güey, como rata, güey. Agarra las granadas esas y avíntalas al piso. Cámbialas por el arpón. Y brinca. ¡No! ¿Avíntalas al piso? ¡No, güey! ¡Pero así no! Sí, espérate, espérate, güey, espérate. Mejor vete lejos, 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 lejos. Sí, sí, sí la recogiste, sí la recogiste, sí la recogiste. Ese es... No, es que esos son los puntos donde me puedes revivir. Pero revíveme bien lejos, güey. No, mira. Le marqué el punto donde me rev... Revíveme. Uy, aquí, güey. Yo quiero por aquí, güey. Por aquí, güey. Sí, güey. No mames, qué buena, güey. ¿Sabes qué, güey? Que me fui bien confiado porque a los dos los disparé y les bajé varias en blanco. O sea, les hice varios daños en blanco, güey. Entonces dije... Muy bien, muy bien. Entonces ya cuando me fui, pues ya viste que también no les hiciste mucho daño y se murieron. Sí, sí, sí. Eso, por eso. Espérate, que está chida esa ametralladora, pues, pero... La verdad es que sí. Lo más que sí tiene un montón de... Tiene muy poca precisión. Sí se van bien duros los tiros. Y es que traía... No, es que yo sin escopeta, güey. Yo me sentí bien vulnerado. Verá que llega un momento en el que ya la escopeta aparece, güey. A más tu extensión de cuerpo, güey. Sí, sí, sí. Me revives, güey. Y te escondes. O te va a saltar, güey. Porque hay un montón de gente ahí alrededor, güey. Probablemente los que bajamos allá, güey, van a ir por mí, güey. Van a ir por nosotros, güey. Voy a luchar acá, tal vez. No, acá ya encontré, ya encontré, ya encontré. No, es azul, ya está azul. No, mames, güey. A ver si no sé cómo puedes perfear eso. Red Mario no... Ah, no, Rack. No, ahí era la razón. Yo llevo el grafito. ¿No es muy chiquito para tomar, güey? Aquí hay, güey. Aquí tengo uno también grande, este otro, güey. Mira, arrímate. Tómate este. Es que fíjate que hay varias cosas de luteo aquí, güey. Como que mataron a alguien cerca, güey. Uy, mira. Qué suerte la mía. Mira, ven. ¿Te tomaste chiquito? Ah, güey, bueno, ven. Ven, ven. Me llevo a este. También procura de vez en cuando ver a los cuervos, güey. Porque a veces traen... A veces son morados y te dan cosas así. Mira, aquí hay gente, hay gente, hay gente delante de nosotros. De hecho, fueron los mismos que nos mataron, ¿eh? Sí. 25. Ah, güey, qué rata. No, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Nos van a hacer sándwiches ellos, güey. Nos van a hacer sándwiches ellos, güey. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Verga, güey. No mames. Que me maten, güey. Que me maten y recojan mi tarjeta. Mejor. Ah, te puse a curar ahí, güey. Nah, güey. Los habías atropellado, güey. Ya no pueden construir, güey. Los puedes atropellar a gusto, güey. Los puedes atropellar a gusto, güey. Ah, perdón. O sea, no sé qué baja daño, porque ya. Está bien. Estuvo bien, güey. La neta es que nos la rifamos chido, güey. Las dos veces que nos mataron, güey. Nos mataron de lado, güey. No, güey. Es que nada que ver, güey. Me hicieron un chingo. Es que me pegaron un tiro de ciento... Como de 110, güey. Me dejaron 90 de vida. Y cuando salió el otro güey que nos estaba campeando, güey. Me tragué todos los tiros yo, güey. Sí, de hecho. Nos fijaron. Ah, no. Contrato robado. Ah, ¿sabes tu cura? ¿Es un compañero o enemigo? No, compañera. Ah, ya. Un compañero. Mucho de los chavitos en onda. Porque chavitos en onda nada más tiene. Estuvo bien nice. Sí, no. Y también, pues, es parte que te acostumbras todavía... Todavía no te acostumbras a este juego bien, güey. O sea, me refiero a que todavía no entiendes muchas posibilidades que pueda haber, pues. Por ejemplo... A lo mejor yo sí... La primera vez sí me hubiera, este... Me hubiera dejado ahí, güey. Y no me hubiera arrastrado, güey. ¿Sabes? Pero estuvo bien porque te dejaste la tarjeta de... De recuperación cerca, güey. Destruir estructuras... Con el tanque... Cero destrucción. 300, güey. Vamos acá, güey. Pinche cariño. Ah, es que no la vi yo, güey. Yo me estaba fijando en la de resistencia, güey. Qué puto, pues. Vamos al bélico asento, entonces. Ah, el pinche dungeon ya no te contestó. No. Che, vato, se cotiza, ¿no? O sea, ¿quién lo diría que un pinche vato así, güey, se cotizaría? Sí, sí, sí. Che, payaso. Ah, ya vi que eres un payaso, güey. ¿Desde cuándo sí, no? ¿Desde cuándo es un puto mamón? Mamón. Eh, no, el del camión no, güey. Ah, ok, va. No mames. No, ahí están todos. Ahí están los dos puntos. Los dos, cero. Los dos. ¿Qué pasa? Me caí ¿Montaba el vato? No, acá está conmigo, pero yo me caí Ah, lo mataste Sí, me maté yo solito Ay, güey, va a tumbar la pinche estructura Andale, pendejo Espérame Pienche Dani, güey, me anda hablando A media partida ¿Cuál bandana está detrás de mí? ¿Cuál bandana está detrás de mí? Pienche Dani ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasa, puerco? Estoy jugando, güey Ándele, baboso Estoy jugando, güey, perdón, güey Únete si quieres, estoy jugándole bien machino el Fortnite No, güey, todo bien Espérame No te entendí nada, güey Pero te cambié de vuelta a voz Ahora sí, ¿qué, güey? ¿Ah? ¿Quieres que vaya a hacerte el paro, güey? Este Pues nomás busca Si nada más la quieres para la escuela, güey No la quieres para jugar Ah, güey, entonces nomás que tenga 8 de RAM Para la escuela está súper bien, güey Y que tenga un Un Intel i5 Ya sea de décima generación para arriba, güey Si tiene sexta, séptima, octava, novena, no, güey De décima para arriba, güey Y con 8 de RAM, güey ¿No es muy grande? Espérame ¿Sí? Espérame Ajá Si tienen Athlon, si tienen, este Celeron, no, güey No, a la verga, no, güey Nada más i5 Ajá No No, ni Pentium, ni Athlon, ni Celeron, güey La verdad no sirven, güey O sea, no sirven y están descontinuados la mayoría, güey Ajá ¿Dónde la vas a comprar, güey? Ah, ok, ok Ajá Sí, ve Mira Por lo regular, este Cuando la quieres para la escuela La verdad es que no la quiere para que para la prepa, me imagino Ah, güey La neta es que, la verdad, güey Te soy honesto Cualquiera, güey Cualquiera, güey Que Este Que cueste 4 mil pesos, güey Te sirve Nomás fíjate Nomás fíjate Nomás fíjate que no tengan mucho tiempo de uso Porque cuando tienen mucho tiempo de uso Por más que la formateen Ya no son tan rápidos, güey Nomás que no tengan mucho tiempo de uso, güey Pero si es para la escuela Cualquiera, güey O sea, ahora sí que Sí Sí Es que es lo que dice Si la quieres para la escuela Que igual, güey, la gran mayoría son expandibles, güey Se hacen mucho, güey Quieres, este Ponerle más, güey Creo que la gran mayoría le puedes poner otros 4, güey Y ya, güey O una de Sí Sí, la que te llevas a Zania ¿El centro de carga o la batería? Nah, güey De esa La batería entonces, güey Nah, güey Pues sí Si compras una genérica Como 800 pesos, güey Si compras una buena Como 1400, güey Sí, güey Y la neta La que tenías no estaba mal, güey Güey, pues vamos Fortnite ahí, güey Pues sí, güey No, sí, güey Este Mejor, güey Eh, no, güey Pero Me conecto temprano Es jueves, güey Nada que ver, güey Sí, güey Ahorita en un ratillo ya mero me voy Vámonos aquí Sí, güey Yo ahorita estoy jugando, güey Como Este Caín Como Le late porque ya no Está al cero construcción, güey Este Le estoy dando bien machín con él, güey Pues ya voy a hacer nivel 70 Simón, güey Te espero, güey Ánimo Bueno Güey, bye Ten más Había un dúo ahí, güey Espérate, güey A ver, güey, 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 güey A la verga ¿Qué pasa con alguien? Eh, iba a comprar una compu, güey, pero Pues igual la que tenía ser Ay, güey ¿Cómo, güey? No mames tú el escudo de un putazo, güey Te digo Te digo ¿Aquí estaba yo? No, mamen ¿Por qué ni de allá? Vámonos de aquí mejor, güey Vámonos de aquí mejor, güey Nada es que ni para qué quedarnos este combate, güey Gente de bien Gente trabajadora Ah, wey Me bajaron todo el escudo Un rafagazo, wey Mira, hay un loot, wey Por si no tienes armas Te lo voy a dejar Oye, te están dando distra y siniestra ¿Eres tú? Ah, no Yo dije, no, mami, wey Te están dando distra y siniestra, hizo lo mismo, ¿eh? Voy a llevar un sniper Ah, no, puede también Ponte que está gris Ah, pues se están dando bien duro No, man, tío que me puse todo el escudo Y un rafagazo me lo tumbaron todo Eso me parece bien raro, wey Como que usan hacks Yo creo que usan hacks Mames, traigo un loot bien culero Pero Pero no es el loot Es la persona La pasión Ay, wey, gente, wey No mames Eres fuerte Pero la sangre de Cristo Lo es más Espérate, wey De gente adelantito, wey Mira De hecho, de hecho está bien tocado, wey Ah, lo siento, bebé Vente, vente, vente En putiza, en putiza En putiza Dos contra uno Dos contra uno Aquí, aquí, aquí Se vale verga ¡Abras! ¡Que se quemen! Porque hay alguien todavía, wey Ándele, cabrón Pa' su casa Vámonos, wey Vámonos, 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 vámonos No mames No, wey Aquí hay más gente, wey No mames, wey Vente, cobertura 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 No mames, wey Oh my God Que más Que bien vacuna Acaboja, pulgo Wey, tenemos que ir para allá Hay que buscar grieta O alguna madre Pa' rotar en putiza Lo que yo creo también Ah, mira La verdad es que para rotar está muy bien, wey Para evitarte problemas, wey Hay que a veces pensar Pensar correcto es lo que hago Bueno, wey, vente No, no quiero agarrar un carro Porque el carro aparece mucho en el mapa, wey Es bien fácil que aparezca en el mapa, wey ¿Ya viste? Sí, wey, pero es otro, wey No sé quién será No sé quién será Es bot, wey, es bot, wey Se me hace que es bot, wey Otro es bot Vámonos, vente Acá, wey Acá, vente Verga, se quedó el drop ahí arriba, wey Vente, wey ¿Cuántas? Aquí consigo Ven Vente Ahí está, wey Te andas a full Mira, wey Aquí hay gente, wey Ajá Pero no traigo sniper, wey Como para darles Ya les dispare, wey Me valió No, culo Ah, no mames Aquí hay alguien En free No, mames Aquí hay alguien Al ladito de mí, wey Verga, wey Yo creo que Hay que rotar, wey Por acá atrás, wey Siempre Alcanzamos a rotar Por allá atrás, wey Mira Qué suerte Un loot ¿Traes curas, wey? Por todo esto ¿Cuántas traes? ¿O qué traes? Tres botiquines grandes Ah, bien, wey De hecho Procura ni llevar Ni agarrar botiquines Procura agarrar siempre Latitas, wey O minis Refrescos O vallas O pescados, wey Porque las Lo que traes, wey Tarda un chingo En 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 curarte, wey En curarte, wey Son 10 segundos, wey Que a lo mejor Uy, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a ver otra vez Ah, no, no se la pone Así Sí Así Está bien Y con eso Qué pasa Oye, va Dos chescos Ah, me lo voy a apentar aquí Abajo, 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 abajo No, wey Te desbaratea Horrible, wey Ese, wey Está bien Tocado, wey Entra acá Ándele, wey Oye, o sea que ya No sé Queda, no queda Dúo Porque el otro Que están disparando, ¿no? O qué onda ¿Cómo se hace No, no sé Ahí queda un ¿Cómo? Dos Cuatro Cuatro Mira Esta ya Si es dúo, wey No, de hecho Si queda un dúo, wey Pero ya sé Quiénes son, wey Aguas, trae sniper, wey Trae sniper, wey Trae sniper, wey Que no te dejes de mover, wey Vente, vente, vente Vente, vente, vente Bajo, 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 bajo Están en tormenta, wey Nosotros no, wey Abajo, bajo, 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 bajo ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, güey! ¡La hicimos bien perra, eh! ¡No, güey! ¿Y todo esto último qué, güey? ¡No lo hice yo, güey! ¡Estuvo bien, estuvo bien, güey! ¿Qué vamos? ¿Tres, no? ¡Tres! ¡Verga, güey! No, y... Yo creo que hemos estado manejando bien los conflictos, eh En vez de, güey, no Estamos bien en desventaja, pues mejor hay que irnos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ah! Ah, no, pero yo ahorita terminé con puras armas doradas Nomás tenía un fusil azul, creo No, pero sí traía puras armas verdes Y una gris O puras verdes, no me acuerdo Y este... Y sí fue de... No manches, traigo un loot bien madreado También realmente... Realmente el loot Nomás influye con el sniper, güey Cuando usa la cabeza, güey Que sí hace diferencia de daño, güey Ok Que creo que ya ningún sniper te baja de un tiro, eh Ah, vale No sé que bajaba antes de un tiro Es que... Anteriormente... El sniper, el morado Creo que también el morado De un tiro a la cabeza te bajaba 205 210 O 200... 206, 206, güey Entonces... Pues era... Este... Así Sí, a ver Registra cofres Sabemos a qué era aquí, güey Era de un tiro a la cabeza Bajabas a alguien, güey Y ahora hace 196 O sea, casi te mata Pues bueno, con el escudo este, el extra Te deja en... En 146 O sea, te deja como con 50 de vida, güey O sea, también te deja bien poquita también, ¿verdad? Pues, pero... Anteriormente de un tiro te bajaba, güey Sí, sí, sí Sí, se va, se entiende Muy bien Voy a caer en toda esta área, güey Si ocupo buscar un cofre aquí, güey En... Puestos abandonados de... En Cofrelandia En... Hopity, hopity cofre Me encontré uno Te ayudo a buscar Que hay adentro de los cofres No, pero tiene que estar... Tiene que estar exactamente adentro, güey De esa madre, güey De pinche... Puesto ese... Esa pinche torre vigía viejita, güey Tiene que estar exactamente... Sí No puedes cambiar Voy a ir al de... Al de... Al de... Al de... Ay, güey Ay, güey Ah, güey Voy a ir acá Voy a ir el de acá, güey Acá voy a ir, güey Sí Y fíjate que sí, de alguna forma Sí se vuelve un poquito más, este... Fácil ganar, güey En... Modos sin construcción O sea, no, de alguna forma Sí se vuelve más fácil ganar Es que ya, que tío, que jugabas en... Construcción, güey La banda se ponía bien trejar, güey Sí, sí, sí Entiendo O sea, por eso me tío que no jugaba Porque yo no sé ¿Qué voy a aprender? Y es que esa es la cuestión, güey Que había que aprender Para poder te dar un tiro, güey Entonces ya el jugador promedio Ay, ya era bien bueno, güey O sea, tú te metías en una... Pública cualquiera, güey Y te encontrás gente, güey Que construía y editaba bien cabrón, güey Y decías, no mames Que yo decía, ¿qué pedo? Pinches Gente, güey, que... Pues que neta estaba ya... Estaba no... No, no Tiene que estar, tío, exactamente En el puesto de... De mi mamá Es cierto Ihhh Ihhh Hopiti, hopiti, hop Si, llevamos tres Fíjate ¿Sí te la ganaste con corona? No, man Fíjate Y yo pensé también en agarrarla Pero dije, no, güey O sea, ¿sabes qué, güey? Que estamos en mucha desventaja O porque no teníamos buena zona Casi siempre Por lo regular Cuando siento que voy a ganar Es porque tengo buena zona Tengo buena cantidad de... Este... Buena cantidad de armas Y este... O sea, buenas armas No buena cantidad Buenas armas Y... Uy, agárrala Qué buena No, pues tú Yo tengo una de tambor Ah, ok Te la agarro Digo, este Traigo buena Traigo buena ¿Neta? Yo nada más Ahorita que vi Este, nomás Este, es cuestión De que te le quites De los puntos de... O sea, que te le quites De la cara Y que le des una vueltita Y se gastan Todo el cartucho de madrazo Y... O sea, lo que tú estás Este, ahí Buscándole el tiro Porque fíjate Que ya ahorita Algo que... Que siento Que sí he mejorado Es en... Buscar el tiro A la cabeza Tratar de... De darle a la cabeza Es... Es... No, es que sí Es... Es que si Desde ahorita Puedes entrenar eso Güey Bien bueno Güey Porque si te ayuda O sea De un pinche tiro A la cabeza Güey Con la escopeta Güey Si le andas bajando Un chingo Güey No, más por ti No, más por ti No, es que te quito Es que te quito A ver qué más Tengo Compré una máquina Estradora Y una máquina Reparadora Reparadora de vista Digo que también Mire, esto está Esto está bien bueno Espérame Espérame ¿Montarás? Creo que es la larga De un tiro Espérame Creo que es la escopeta De este De un solo tiro Que Que este Que disparas Y luego lo recargas Un reino fungui Un reino fungui Mira Mira No Mira Úsalo Ahorita que te vayas a dar No mames Ahorita que te vayas a dar un tiro Úsalo Y este Te da Vista térmica We Sin No, pues quédatelo Wey Que tiene que luces Creo que me faltaba Gastar Barras de Barras de oro Ah, mira ¿La quieres? Aquí arriba del Acaba de enojar Sí, deja Voy por allá No mames Bueno, pero Alguien tiene que gastar Alguien tiene que gastar ¿Sabes? Me pide gastar tablones No sé cómo se llama Barras de oro Barras de tablones André, barras Sí Sí, este ¿Por qué monta el baño? ¿Tienes pescados? No me lo conseguiste, pero ¿No tienes un copo? Si pescados, nivel guío No, y este, digo que estos son los que te salen cuando estás, este... Estoy pescando con el arpón Que pedo wey, ese es un bot wey Nadie te dispara con esa pinche seguridad Eh, nadie te dispara con esa pinche seguridad wey No hay otro wey, ¿verdad? ¿Son puros bots entonces? Nadie te dispara con esa seguridad desde... Ahí está esa, ¿o qué te montarás? Esa es buena, eh, si le pegas un tiro a la cabeza creo que es como 140, 150, una cosa así, eh O sea, si hace un chingo de daño nomás que... Pues nomás dispara una vez y ya se queda sin balas, o sea, tienes que volver a meterle balas Pero es que es casi... Ah, y luego también otra es que tiene un chingo de alcance Si apuntas, se hace la mira chiquita y pega hasta 50, 55 de lejos Pues este... Eso también está chido pues, porque... También si estás... Si estás dando tiros con el... Con el... Con el... Con el fusil Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ando... Uh-huh ¿Neta? ¿Incluso hay hongos? Ajá, que sobreviven en la radiación y el petróleo Que consumen el petróleo ¿Neta? A la verga Además, ¿hay hongos? No Ese hongo que se basó de... The Last of Us ¿Cómo se fue? ¿The Last? ¿The Last of Us? Ajá, ese... El hongo que se basó en el córdice de la vida real Es exactamente lo mismo, pero nomás afecta a las hormigas O sea... Es el hongo más cabrón que exista ahorita O sea, como más cabrón O sea... En cuestión de lo que hace güey O sea... En funcionamiento Es como que güey... O sea... O sea... O sea... O sea... Infecta a sus huéspedes Y los controla Un hongo O sea... Como... Claro, quiero investigar por qué Pero dicen que... Antes el fungis O los hongos Los científicos creían que están más asemejados a la planta Y tú dirías... Pues sí, ¿no? O sea, también como que la planta Pero que no Que supuestamente el hongo Tiene más paréntesis Más paréntesis Con el reino animal Que con el reino De la planta No mames No mames Quiero ver por qué O sea... Quiero saber por qué Por qué dicen eso Jejeje 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 No, ellos son... Se lo hacen de todo No O sea... Siniosis Con los humanos De hecho... Hay un hongo Que yo... Que yo... Que tengo Que se llama... O sea... El que supieras que tienes En... Dentro de mí En el estómago ¿Por qué? Es que es un hongo Pues... Que te hace adicto al azúcar ¿Adicto al azúcar? O sea... Es un hongo Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... Te da las ganas así Pues que consumas azúcar Oye... Para alimentarlo Y te digo... Porque una vez Yo estoy bien curioso O sea... O sea... Yo... Jejeje La golpeé a la cabrona Deme esos terrones Cabrona Y la... Putazo ahí Wey... Dije... Guapo... No, porque una vez dije A ver... No quiero consumir azúcar A ver... Vamos a ver... Vamos a ver el intento Y duré como... Cinco días sin azúcar Pero llegó un momento En que tenía un chingo de ganas O sea... Como si te quedas hambre wey Así como que wey... Necesito comer esto ya... Así andabas... Como que... Algo desesperado... ¿Sabes? Como que wey... Tengo unas putas ganas De unas galletas De lo que sea... Pero dulce... ¿Neta? Y fue muy raro... Y dije... Oye... O sea... Me dio un chingo de ganas Y pues... No me aguanté... Acá anda a abrir el drop de allá Que hay gente wey... Ah... No, no es cierto... Perdón wey... Es que... Se me olvidaba que... La... El... Es que no... No... Por un momento dejé de ver el globito wey... Una beerzooka... Una beerzooka... Traigo seis chescos wey... Si tengo unos chescos de naranja... Ah... Me comó esto de una vez... Ahorita... Y... Les puedes apuntar desde bien lejos eh... Ah... Perfecto... 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 Eso es lo que quería escuchar... Contra vida... Bueno... Vamos a trabajar... Vamos ahorita todo el día... Me antoja wey... Me antoja... Pero pedí dinero prestado wey... Tengo que pagarlo... Pedí diez pesos... No... Igual jugamos... Igual jugamos... Que curioso... No... Gracias... Pues no hay bronca... Mira hay gente allá wey... Vamos a molestar... Mira hay gente acá wey... Vente... Estos los de acá se están dando... Se están dando nomás a gusto el tiro... Ah... Dura bien poquito el efecto... Placebo... Ahí lo vi wey... Es mi pinche furcio... Ah... Toma cabrón... Abajo hay otro... Abajo hay otro wey... Ay... Pinche madre... Estás a... Paya... Te patino... Toma cabrón... Aguas wey... Si... Si... ¿Qué pasó niño? Aquí estoy... Ah... ¿Pero de ti wey? ¿Qué pasó mi niño? Qué lindo... Qué tonto... Ahí está allá... Oh mames... Me faltaron dos de daño wey... Qué mamada... No mames... No mames... ¿Qué pasó mi niño? No wey... Ah... Te wey... Te... Paraste en medio de ellos... Wey... Uy... No mames... No mames... Los sapines y rubíes... Los tenían ahí en el centro... Y tú pa' tu lado... Yo pa' mi lado... Y toma... Tómalo... Descubre la técnica secreta del... Jutsu invocación del chino morano... El chino... Jutsu invocación del chino... Jutsu invocación del chino... A ver... Temos al lobby primero wey... Quiero desbloquear las cosas de... Ah... Puta... Puta madre... Nada de hacerla... Jee... Escarate el 7 Days... Tiene... Crossplay... Entre punti... Plataforma... ¿Te acuerdas de los barcos? Yo quiero jugar, pues como que ya hay más contenido. No, tú estás diciendo el de los piratas, digo el de los zombies. Ah, no lo conocen. Lo acaban de agregar al pase. Ah, ya se fue, ya lo acordé, ya lo acordé. ¿Ya lo has jugado? No. Ah, no, sí, me dio mucho lazo. Pero ya lo hago, lo hago, lo hago, lo hago otra vez. Es que es porque eres pendejo, yo creo. Ese hizo mi chica, miraba a mi abuelo. Fijo, eres un pendejo. Ah, están bien chafas las alas delta, güey. Ah, hombre, cierra deslizadora, güey. ¿Eso qué, güey? No, sí. Neta que... O sea, lo único que diría que vale es Doctor Strange. Y el cegador, güey. El... Meredador, perdón. Sí. El único que diga vale la pena, güey. O sea, el único que vale. Ni siquiera vale la pena, perdón. ¿Qué? Ah, me gustó la 100 que me dieron. El de asunto del origen. Mola, mola. ¿Asunto del origen? ¿Cuál? De la página 7. De la tierra tengo un video. ¿Compraste el pase? No, que voy a acabar comprando. Ah, el diseño de alarma. Sí. Ay, güey. Ya nomás voy a una página grande de ti. ¿Qué nivel eres? 62, creo. Ay, güey. Me descuido y me vas a alcanzar. ¿Qué? ¿Por qué? Estás un tono. Ah, la verdad. ¿Te acuerdas de eso te refieres? Ah, la de la sierra, sí. Un culé. Fíjate que dentro de lo que me gusta de la sierra son los picos. Es como que es salvable. Dime que están en la página 2. Sí, sí, ya los vi, ya los vi. Están interesantes. Pues están interesantes, pues. Sí. Yo creo que el... Fíjate que entre las alas del test, entre la primera, la que te dan en la de tecnología karateka, o karatekna, karateka ahí, y la ala del test de la página 8. Están más chidos los de la 8, güey. Me gustan, se me hacen más interesantes. Sí, sí, hay que sapada. Pero, vi que güey tenía eso y nomás me se ve desde su casa. O sea, sí está muy difícil, ¿eh? Sí, el círculo casi rojo se ve en todo el mapa. Oye... La semitarra conjurada está chida, ¿no? ¿Cuál? El de la página 10, la espada del Doctor Strange. Ah, sí, gracias. Está interesante. Sí, 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 está gratis, gratis. Y tiene baile la cibitarra. O sea, la puedes... Sí, sí, sí. El tico, pero mira, chido, chido. Sí, también, no me paga el doctor extraño. Licenciado extraño. Licenciado extraña, culos. De hecho, este Dani Sandro está en el iniciador. O sea, sí está conectado, güey, Dani. Pero está en el iniciador, o sea, todavía no se mete a jugar, güey. Yo creo. Sí me dijo, ¿eh? ¿Damos otro entonces? Sí, déjame pongo skin, a ver, güey. A ver, uh, a ver, ponte skin, pues. Ah, yo dije. No, de armas. Tontito. Tontito. Uy, no confundas, güey. Ya. Ya, güey. Hoy quiero tener 180 para que podamos el pase. Sí, tú tienes la bochita, ¿te la vas a comprar? Sí, tu madre. Sí. ¿Así te vale, verga? Es la amistad. Nada, que voy a ver, pero me voy a comprar el tema de él. No, sí, si yo el 80 me lo va a comprar. Qué tonto, ¿eh? Te mato. ¿Qué te mato, güey? La verdad, ni, 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 este... Fue como el tupo. Ay, vamos a ver la misión de resistencia que no eche ninguna. Es de los que más tengo experiencia. Los que más dan experiencia son las de... Las del pase. Te dan 20 mil y cada que completas una cantidad de misiones te dan 40 mil. Misiones, las de temporada, por ejemplo, ahorita. Mande. Sí, está bien. Yo creo que si seguimos jugando con esa frecuencia... Con mucho cuidado, ¿eh? Sí, fácil. Yo creo que... Voy a caer... Aquí. No, voy a caer... No, sí voy a caer ahí. Voy a agarrar una mochila, coheto, y me voy a ir después acá. O acá, güey. Mira, güey. Me equivoqué desde... Va. Yo voy a caer... En el... A ver dónde es usted. Ah, tú vas a caer casi al lado. Que Dios bendiga, cabrón. Y me falta una misión para que me den el pico, güey. A mí también. Digo, pinche... Hasta mañana. Pinche pico chafa, la verdad, güey. Yo no lo puedo ver bien, no sé qué sea. Está bien chafa el pico. No te pierdes de nada, la verdad. Si no lo agarras, pues está bien. Está bien feo el pico, como quiera. Ay, güey. No hay un puto paracaídas aquí, güey. Ay, güey. Casi me caigo, la verga. No hay un puto paracaídas. Qué tengo que hacer con la pinche banalina. ¿Precuerda gasolina el distinto? ¿No te tengo que hacer eso? Ah, está fácil, me cargaba gasolina Ay, mira, estoy en una gasolinería ¿Gasolinería? Sí Acá voy a gastar un combustible, güey Es que yo soy mendiga Es que yo me agarre percinado y bendecido Ay, güey Vinche trabadón de juego, güey ¿Qué con eso? ¿No me lo he hecho así? Ah, güey, pero tengo cuatro No, estamos de gastar mucho combustible ¿Por qué me han nueve y más hay tres? Ah, güey, aquí hay un reino fungis Sí, hay que checarse por qué hongo es más familiar con el Reino animal que con Con los talentos Y supuestamente también cuando estás viendo las imágenes de los hongos O sea, hay un hongo que tiene blanquea Esa parte está en blanquea ¿Te bañaste, Samuel? ¿Te bañaste? No Ayer no, no, no Ok, mira qué macho cuando no fría Qué machote me saliste Es como que el puto de tijal Yo voy a echar la gasolina en la llanta Y ya después se te llena, ¿no? Porque la gasolina va a la llanta Uy, aquí está viviendo alguien Ok, ahora tengo que viajar 100 metros Ah, no, 500, perdón Ah, sin salir de la carretera Ok ¿Qué está la carretera, no? ¿Por qué no me cuenta? ¿Cuáles son las carreteras? Ah, ya, es como cuenta Tiene 100 en 100 Ahí está, va Se perseguió Don Julio Ay, güey, aquí estás al lado ¡Qué bueno! Dispara, dispara, dispara Dispara, ya, va para allá Va para allá Va para allá Aquí Ahí está, en esa En esa vueltita No ma Lo voy a reportar, güey, la neta No, pues, como en esas Como en esas, este, situaciones Lo que puedes hacer En vez de llegar a disparar Es esperarte a que me voy a disparar a mí Y ya Porque por lo largo Se quedan parados Para dispararme, güey Cuando van a rematar, güey No manches No dices de la mochila Cohete, güey Qué pendejo que estoy, güey Un chidani, güey Ya, oye, que ya lo cortes Y yo creo que con el bici Van así de bien raro Chao, ya, güey Bien raro, ¿qué? Mira Mira, como me he hecho cuidado ¿No tiraste nada? No Oye, pues, te serviste un montón Sí Pero la leche no se acabó ¿La guardaste otra vez en el refri? Sí Ah, bueno A ver si te gusta A ver, tómale ¿Está muy buena? Ajá ¿Qué? Quiero al teléfono para ver ¿Qué quieres ver? Estas caricaturas que estás viendo Oye Pero traigo yo ¿Te vale? Igual voy a caer aquí, güey Es que necesito hacer esa pinche misión De los pinche paracay De pinche Cohete, mochila Mochila, cohete Oye, este Que sube videos el dungeon ¿No te dijo? Eh, si hay gameplays Fue uno que juega No mames No mames, güey Si hay un mod Que ese juego no me encanta Porque pasó un Pechita ¿Puamp It Up? Creo que sí No, Freddy no Freddy, hay algo así ¿Qué canta? Pichijo ¿Quién? ¿De dónde lo sacó? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Esto es muy popular Hace como un año Que es de... Ah no, no es de ahí Que ah no, sí, es de... Ese es donde se está Manescomba, de ese black... Loco, ¿cómo se hace 6 páginas? Donde jugábamos Manescomba, donde jugábamos Esa es esa página ¿Y 8? No, a la oficial ... Casi me matan ¿La viste mi vida? No manches Como me hice daño De caída Se trabo bien duro Déjame en paz No, güey Me pude creer que me haya hecho Pinche madre Me haya matado Por daño de caída Pinche caída Pendeja Ya me he comenzado Una puta gorra Ahorita vamos a buscarlo Buscarlo Ahorita Juegos que nadie juega en su vida Sí, cuando me dijo el vato No, güey Es que juego Genshin Impact Genshin Impact, güey ¿Por qué, güey? ¿No te quieres o qué, güey? ¿Qué se me mueve? Genshin Impact Yo lo jugué como dos horas Y me aburrió, güey Macizo Ah, es que había un dúo ahí, ¿eh? ¿Estás suscrito a todo su canal, entonces? Sí ¿Ya te la acabaste? ¿Qué quieres? Pero ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No puedo pegar, dice Oh, es que está suscrito un chingo de cosas, ¿cómo se llama? ¿Usted quiere tener menos suscriptores? Supongo Oh, está suscrito un chingo de cosas, güey A ver, te deja mucho el canal ¿No tienes idea de cómo se llama o algo así? Angel O Dani y algo Bueno Descripciones, ver todo Vos por AD, tiene que estar en el alfabetico Coat, Darker, David Deat, Depeche Ah, no, no está como Danger No está como Danger el güey entonces A ver si yo, a lo subiquico porque imagina Tienes uno que se llama Shocking Animation, ¿no es ese? Nah Nah, Ih Son de Shocker, ah, pinche monos de Peebo. Sí. Pero, ah, qué peor, creo que... A ver, oye, mis videos, los que me gustan, a lo mejor tengo ellos. Uy, ya, oye, déjame. Pero sí recuerdo tener uno o otro video que me gusta ahí guardar, a ver, mi biblioteca. A ver si no encuentro el pendejo de la tienda. Oh, V1 que no veo, ah, sí, ya están en mayo, V1, sí. El obvio, V1, que no obvio. ¿Por qué no se hace mucho en la verdad? La vera, ¿verdad? La mera vera. ¿Pudiste hacer tu misión? Sí. Qué problema. Ah, te has escrito Tommy Once, güey, ah, huevo. Boer. No, güey. No lo encuentro ya. Entonces, por favor, estamos usando ya mis rebutas. A lo mejor en su sitio estoy, tal vez. ¿Sabes? A lo mejor ya ya baja tu cuenta. Sí, güey, yo recuerdo que hay un video que me gusta ver ahí por ahí abajo. Es que encuentro el panzón ese. Güey, güey, ya empezamos a jugar, güey. Ah, sí, ya voy a dejar. Deja en cuenta la cuenta. Deja en cuenta la cuenta. Ok. Deja en cuenta la cuenta. De... De... ¿No tiraste? ¿No tiraste? ¿Te gusta la leche? No Ah bueno ¿Te gusta la leche? Si ¿Mucho o poquito? Poquito A mi hija le encanta agua la leche Me voy a rascar una espata No, 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 no Cuidado Ven 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 pues Que a gustito Me gusta Yo creo que si fuera por ella Se tomaba un litro ¿Te gusta? ¿Te gusta como un terrasco? Si, se siente rico Pues yo no diría mala Creo que lo único que sé de la leche Es que ni es necesaria O sea ¿Cómo se llama? No Hice la flota para hacer dibujos A ver No pero No we Eres bien Un culero we Te preguntaste Yo te respondí No, yo creo que si Y te miente No se que tiene Bueno, si Ahí estaba su canal Si, no se suscita a su canal Quería que se creía que lo estaba Ya Esto le pase por Watt Chinga tu madre we Cruza un puente imponente en un vehiculo Ah, ya se como hacerlo Tengo que agarrar primero un vehiculo, no? Está bien lejos El puente prohibido Ay El puente prohibido El puente prohibido Ay Está bien lejos Lo manchito me remonto No ¿Quién diría Que mi amigo es todo Un pro gamer? ¿Quién diría que ese pequeño Sebastián de Pelos de tropazo Podría ser grande? Mira, hoy en día son famosos crímer Ay Acá está Y mi mañón sabe las puertas A ver si lo escucha y cabe la puerta En la manija wey Y ya Se salga en el rap Güle pendejo Entra al baño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loca? O sentirse vergas, la neta Por sentirse vergas, la neta Si, te han ido lo mismo Si, ahorita pasó su canal En su... Por Whatsapp No, hoy si como Pero si lo ven, creo que lo veo como 6 personas seguidas Por si tienen 100 millones de suscriptores Creo que tiene 1000 Si, es que por eso te pregunto Porque la otra vez dijo No es por presumir Pero ya tengo sabe cuantos suscriptores Y yo dije Ah, perro Ahí si wey Tu familia wey Yo también lo haría Yo también lo haría ¿Sabes? Si estuviera a mi, yo te lloraría ¿Qué crees además? Tengo un opio en mi casa, ¿quiere? Jajaja ¿Opio? Chocolate 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 ¿Bate que bate? ¿Dónde estás por cierto? Merga wey, estamos hasta otra parte del mapa No mames Ah, no, estás atrás conmigo Ah, está bien Ah, está bien Ay, uy, un bolso No, no me mates, un bolso A ver si quiero Ay, Dios cudo Hola Habla rápido ahí Uy, me está bananiendo A ver Bueno Eh, no Está bien, bye Te mando un mensaje de Whatsapp Porque no traigo crédito Bye Espérame Mande Perdón ¿Tú crees que haría un mapa Nuevo 100% enfocado a Cero que existen? Eso estaría super perro Ese es que wey Que me quedaste ya Porque me caí en el O sea, porque me soltó la tormenta La tormenta del autobús Y había dos vatos Que también se habían quedado Hasta atrás, wey Pero que como que se quedaron Porque como uno de ellos No era muy bueno, ¿sabes? Ahí, wey, gente, wey Si los vi, cuadrón Aún no hace rato Está muy lejos No creí que te quedes Vino hasta acá Ay, wey, se puso otra cosa Que no era ¿Qué? 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 Bien Pero ese era otro, ¿verdad? No era del No, era otro El caso es, wey, que Me quedé hasta atrás Y vi que Es que es una persona, wey Si, si, si Ah 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 Adiós Adiós Ay, wey, no lo bate, wey Me queda ahí arriba del puto Me dio el de los cerdos Paraí, poros Me hace como eso Como con solo Brian Bye, aquí ya, bonita No está, wey No está, wey Me va a aventar todo, wey Me vale verlo Adiós Dispárale, wey Dispárale, que está atrás Dispárale, que está atrás Si, no pude, pero no Me perniqueé, wey Ay ¿Me querés sin balda? Ah, sí, me querés sin balda, ¿sabes? Por eso ya no No, mam Está bien Sirve que reviso El canal de Daniel Se llama King Eye Ah, cabrón Perro, wey Ah, el de Crucifit Pero cada turno Cambia de cover A ver Ah, el de Stream de Cuphead Por cada kill doy un dato innecesario Si, yo voy a detener, ¿sabes? Ah, el de Stream de Cuphead Pero sí que están amigos Mejor Es que dice que ya no hablaron Es que ya no hablaron Es que ya no hablaron Tiene que no estar Wey, juega puro ese Juego de Como de pump it up, wey ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Oh, dale Ah, pues así que no nos falla Pero si tiene un puto madral de videos, eh Si, si, si Hay que hacer un canal Es algo sencillo Me gustaría, ¿por qué no? O con el tuyo Ahí, si estás ahí ¿Cuántos tips tienes? ¿Cuántos tips tienes? Ninguno Pero, pero Lo que Lo que pasa es que También Cuando Cuando recién estuve viendo Había que El problema El problema es que Tienes que empezar a subir videos más seguido Para que el Sí, el algoritmo, ¿no? Algoritmo Para que el algoritmo Empiece a notarte Y empiece a Se puede decir que como A mandarte recomendados De ciertas personas De personas en general, pues Por eso mi Verete ahorita de estar subiendo Cada stream que hago Los subo en segmentos De 15 minutos Al Al canal de YouTube Está bien Ahorita estoy subiendo Como estoy streameando Casi diario Casi diario estoy subiendo Un video de YouTube Y está bien fácil Porque nomás lo exporto Directamente a De De Twitch a YouTube Y le pongo público Segmentar en 15 minutos Y ya, güey Va a ser pinche video, güey La verdad es que no quiero Ni siquiera editarlo Ni nada, güey Acá siempre hay Estacionados carritos Acá siempre hay Estacionados carritos ¿Mander? No quiero esto ¿Mander? No quiero esto Pues no Nunca he visto Como difícil Te dije que allá Porque aquí no agarra bien Internet Pero no me haces caso Este Este Creo yo que No es difícil Pero Creo que al final Lo más difícil De subir videos No es Subirlos como tal Sino tener como Esa frecuencia De Tengo que estar subiendo Uno diario Uno diario Porque la verdad es que Si se vuelve Medio Medio Aburrido ¿Sabes? Lo que yo he estado haciendo Es que cada que termino Un video, güey Este Luego, luego Me voy a Twitch Y luego, luego Me voy a A este A subir un video O sea Lo hago luego, luego Todo, güey O sea No me espero Hasta en la noche Nada de eso Nada de eso Nada de eso Ya está Parece que ya llegó Mi carnal Espérame Espérame El Ese El 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 Gracias. ¿Ya conseguiste carro? Sí, este, ¿y qué te gustaría? ¿Por qué? ¿Ya te lo dieron? No, 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 no. Ya, me cuente. ¿Vamos a matar a Gonchuy? Sí, ¿no? Sí. Aquí ya lo vi, güey. Sí, sí, sí. No. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Muy nice. Yo me voy a un musak para de lejos, es acercarnos. Escopeta. No, no, tiene una basica. Vale, pues la búsqueda de la basica. Vale, madre. Ah, güey, qué... Ah, güey, gracias. Oh, mira. El que traía el, güey. Házame balas de sniper porque no traigo nada, güey. ¿Cuáles son? Las más largas, las más largas, güey. Ahí están. Gracias. Sí, cabrón, ¿dónde están? Sí, cabrón, ¿dónde están? Ahí, Roby. Ah, cabrón, ¿qué te decís? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿eh? Aquí abajo está. Hombre, güey. No tomas, no tomas. Aquí, cállate. Ay, güey. Ay. De hecho, si le dejas marcado, güey. Ah, sí, por siempre, tambor. Ahí tengo los, güey. Ah. ¿Ahora qué, güey? ¿Ahora qué, güey? ¡Ándale, güey! Un sniper. Vamos, vete. ¿Cuánta? Acá. Hijo de su puta madre. Ah, ya. ¿Qué campeón? ¿Qué vamos a ver? Perdón, perdón. 132. El camión, el camión, el camión, el camión, el camión. Güey, güey. ¿Dónde está, güey? No mames. ¿Pero qué? ¿El paro o qué? Ah, güey, güey. ¿Cómo se murió, güey? Güey. Explotó, güey. Implotó el vato, güey. Mira, allá. Güey, está para... Y explotó el güey. Ah, güey. Me aventó un bazucazo y se lo aventó. Y se tronó a él, güey. Ja, 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 ja. ¿Te quieres? Ágarrla, güey. Aten. ¿Mande? No. Ah, no, es la bazuca. Aguéntame. Sí, vamos. Mira, aquí hay una morada, güey. Voy. Voy. Como diría... ... ... ... Uy, un minuto y ya soy libre. Anónimo, eliminó a... ... ... ... ... ... ... Un minuto y ya soy libre, güey. Un minuto y ya soy libre. Un minuto y ya soy libre. Un minuto y ya soy libre. Por eso es la persona que... ... tiene muchos amigos. Ja, 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 ja. Es de vida, güey. ¿Has acabado con uno? ¿A ver? ¿Has acabado con uno? No, eh, na. De una máquina esprendedora, güey. Que era de vida, güey. De hecho ya quiero cambiar este sniper, güey. Porque... ... ... ... A los dos pendejos. Y quédate, güey. Te va a revivir y en putiza te curas, güey. Que más, güey. Un cariño ahí. Bueno, ahí ya. Ah, no puedo marcarlo, güey. Tú no me curas. Carro, güey. Con tu trucha. Sí, tiene que llegar a la que te vestía. Mira que ya está, por si la quieres. Ah, ¿verdad? Así. Te dio con la montarada, el vato, güey. Ay, te me dio ese desafío. Que tenía que hacer. Se me olvidaba, déjala agarra. Ahí hay alguien, güey. Con lo que me tiró bien sabrosa. Otra vez, espérate, güey. ¿Qué piensas? No me hagas que piensas, güey. Me ha salido bien sabrosa. Ay, güey. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Toma, Luis, neta, ¿cómo me da? Neta, güey, ¿cómo me da? Qué rabia. No mames. No mames. No, güey, le fallé todo. Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me hace delay tan horrible? Sí. Ya me voy, güey. Ya ni jugar a otro alcance, ya me tengo que ir. Ay, cabrón. Pero estuvo muy buena. Pues otra, güey. Le damos otra, güey, a la perca. Nah, güey. Ya me salí. Lero. Ah, me quedé en nivel 72, güey. Ahí me faltó. Ahí me faltó. Ahí me faltó. Ahí me faltó los de los pinche puestos de... puestos de... de la UOI. Dice... LOS 7, niebla, medicina, educación de batalla. Inflige daño con vehículos oponentes con un rifle de francotirador pesado. Dispara al tanque de un oponente con una pistola mientras te agachas. Lanza un repollo a 100 metros de distancia y va más con solo lanzamiento. Logra. Logra tiempo en el aire mientras estás en un tanque. Trepa 5 veces en 5 segundos. Sí, ya casi las completo. Uh, sí. Me falta una de la semana 3, una de la semana 4 y todas de la semana 6 y 5. Metas. No manches. No. No, no te dan misiones extra. De hecho, lo único que te da... Interesante el pase... Me falta descubrir varios. Lo único interesante que da el pase, pues eso es nada más las misiones de reprogramar. Obteno mi espada desde el pase de batalla y empiezo a coleccionar nuevos estilos. Sí, güey. Eso. Creo que esa era la idea. Cómprate chipote chillón. Sí. Tiene mejor, bueno, o sea, mejor, ¿sabes? No salía de acá. Un chapuín chino. Vean. Sí. Sí, ¿verdad? Ya está, pues ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ya no, pero estaba